Javier Aguirre ya comienza a hacer esbozos de lo que será su primer convocatoria como director técnico de la selección mexicana en este proceso que resta de aquí al mundial del 2026. Y hay caras nuevas, pero también hay regresos. De esto vamos a estar platicando en este video aunado a un partido adicional para tener con la selección mexicana en el mes de octubre. Y no es el de Estados Unidos en Guadalajara, es otro más. De esto comenzaremos a platicar en este video, mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones. Y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de x.aldolara21 y a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios donde siempre estamos abiertos a poder intercambiar puntos de vista. Y antes de comenzar les quiero hacer una pregunta. Para su consideración, ¿quiénes consideran ustedes deberían regresar a la selección o ser nuevos convocados? Quiero leerlos aquí abajo en la caja de los comentarios, escríbanme los nombres de estos jugadores y sin más ahora sí vamos directo a la información. Pues sí, luego de que se diera la presentación de Javier Aguirre y que diera como tal un discurso muy popular, como tal, en donde dice que el primer requisito para que un jugador pueda ser convocado a su consideración es que ame completamente a México. Bueno, sabemos de qué se trata este tema, ¿no? Hay que hacer este tipo de discursos para que las cosas funcionen. Sin embargo, lo cierto es que se están comenzando a tramitar, se están comenzando a ver las posibilidades de que regresen algunos jugadores que sí, efectivamente son ya jugadores viejos lobos de mar. Algunos les llaman las famosas vacas sagradas del tri. Bueno, pues algunos de ellos están por regresar. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de Guillermo Ochoa, de El Chucky Lozano, de Jesús Gallardo, que es otro de los jugadores que estaría también regresando. Por lo menos estos son algunos de estos nombres. Sin embargo, ha comenzado a trascender incluso que pudieran comenzar a pues darse nombres nuevos, caras nuevas en la selección mexicana. Pese a que Javier Aguirre está aprobado, que es un técnico que va por jugadores que están hechos y que prácticamente no se mete en Honduras cuando se trata de pues nuevos jugadores o cuestiones de ese tipo, no se arriesga tanto. Bueno, pues se habla del nombre de Rodrigo Huescas, de este jugador que está en el Copenhagen y que está jugando bien al fútbol, que luego de salir del Cruz Azul y con esta aventura que incluso, pues como tal, lo tenemos que decir, se dio con cierta fricción su salida del equipo del Cruz Azul. Bueno, luego de eso, Javier Aguirre está considerando llamar a Rodrigo Huescas en esta primer convocatoria para lo que va a ser la fecha FIFA del mes de septiembre. Así es de que poco a poco irán surgiendo algunos otros nombres. También se habla de que pudiera regresar Malagón, Luis Malagón, jugador de las Águilas del América, pese que por ahí estaría el nombre de Memo Ochoa, a Malagón también lo estarían llamando. Y es que Javier Aguirre quiere volver a tener ese consenso con los jugadores que ya tienen la experiencia, pero también comenzar a ver las nuevas alternativas. Nuevas alternativas no quiere decir jugadores muy, muy, muy jóvenes, sino jugadores que están en parte de este proceso, pero lo que sí tienen muy claro es que no se van a andar por las ramas con la posibilidad de dejar fuera a jugadores que sí pudieran verdaderamente funcionar con la selección mexicana. Y ahora, ya dándole vuelta a la página y yendo con otro tema, también acaba de surgir la información de TUDN, Gibran Araige, pues menciona que los federativos, justamente en la Federación Mexicana de Fútbol, se encuentran pláticas para concretar un partido amistoso precisamente para el mes de octubre. No es, insisto, el partido que se va a dar contra la selección de los Estados Unidos en el Estadio Akron. Estamos hablando de un partido contra un equipo de club, no contra una selección. Esto justamente porque está con el problema de que, pues como México no tiene eliminatorias, tiene que estarle buscando, tiene que encontrar otro tipo de partidos para poder, como tal, pues tener actividad en estos espacios de tiempo cuando existen eliminatorias, cuando existen fechas FIFA y pues de alguna manera se tienen que aprovechar. Y como tal, se está buscando que se juegue contra el equipo del Valencia, ojo con este detalle. E incluso, se hablan de sedes alternas, las menciona justamente el propio Gibran Araige, como serían tanto Morelia como Querétaro para poder llevar a la selección mexicana a estas sedes. Y como tal, pues comenzarle a dar un poco de movimiento y trajina a la selección en México. Llama la atención que estén comenzando a hacer esto. ¿Será acaso porque todos los partidos se juegan en Estados Unidos? Es una simple y mera curiosidad. Pero esto de alguna manera están buscando que sea de esta forma y que Javier Aguirre comience a tener más actividad, indistintamente de que es un club español, en este caso, con el cual se estaría buscando sediar este partido. Lo importante es no tanto que sea un rival de altísimo nivel en estos momentos, sino que sea un rival que le pueda permitir a Javier Aguirre comenzar a tener un poco más de acercamiento con algunos jugadores que, dicho sea de paso, pues insisto, al ser fecha FIFA, pues tienen la obligación los clubes de soltar jugadores y cuando no, pues mínimamente ver jugadores de la Liga MX. Entonces, así van las cosas, ¿no? Se están buscando estos espacios y comienza justamente con el nombre del equipo del Valencia. Así es de que, díganme ustedes qué piensan de estos dos temas que acabamos de tratar en este video. Número uno, ¿qué les parecería ver a la selección mexicana jugando contra un club español? Y segundo, ¿qué les parece la posible inclusión de Rodrigo Huescas a la selección mexicana y el regreso de algunos de los nombres que acabo de mencionarles precisamente al principio de este video? Muchos no quieren que regrese Guillermo Ochoa, otros no quieren que regresen otro tipo de jugadores. Incluso, hasta el Chucky Lozano algunos no quieren que regrese. Creo que hoy México no está para, pues deshacerse nada más así de algunos jugadores, pero por lo menos, bueno, creo que Javier Aguirre pues tiene el derecho de ir observando qué tipo de jugadores pudieran serles, funcionarles para este proceso que va de aquí al Mundial del 2026 y mientras tanto en este espacio poder tener, pues mínimamente un poco más de claridad de cómo pudiera ser y a qué jugará su selección, que bueno, pues es su tercera oportunidad precisamente en el fútbol mexicano, pero pues sabremos de ver, ¿no? Está la duda de cómo podrá aportar también Rafa Márquez. Hay muchas incógnitas en el aire en estos momentos con el tema selección mexicana, pero mientras tanto, las cosas me parece que son muy claritas. México necesita darle rodaje a su equipo, sí o sí, sobre todo por el tema de que no hay, pues, espacios como tal para que esto pueda suceder, gracias a que México, pues sí, qué padre, es anfitrión, pero al no tener eliminatoria se convirtió también en un dolor de cabeza encontrar los rivales adecuados para que esta selección pueda tener minutos, obviamente. Y bueno, de esta manera, amigos, hemos llegado al final de este video, les agradezco el favor de su atención. Suscríbanse, estamos a nada de llegar a los mil, vamos a lograrlo en breve y, por supuesto, a seguirle dando con toda la información de selección mexicana y mexicanos en el extranjero. Mi nombre es Aldo Lara, muchísimas gracias.